Yo no quiero marihuana porque anoche me pegó Parece no le gustó una pesada carana Saltaba como una rana de un lado para el otro lado Francamente digo yo, yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Si yo no quiero marihuana porque anoche me pegó Parece no le gustó una pesada carana Saltaba como una rana de un lado para el otro lado Francamente digo yo, yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Ay, con marihuana me pegó Ay, con marihuana yo no voy Ay, con marihuana me pegó Eh, mani, 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 yo no voy Ay, con marihuana me pegó Ay, que yo no voy, yo no voy Marihuana yo no voy Ay, con marihuana me pegó 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 Ay, yo no voy, yo no voy Con marihuana yo no voy Ay, con marihuana me pegó Gracias por ver el video.